Vamos con el comentario político este día lunes con nuestro amigo Paco Moreno. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Héctor, querido, muy buenas tardes. Iniciando la semana con ánimo constructivo. Primero, observando que la Universidad Nacional Autónoma de México, este próximo 21 de agosto, iniciará su proceso para seleccionar al próximo o próxima rector general de la universidad. Es un hecho, querido Félix, que hace eco en toda la comunidad universitaria. Ayer, domingo, en punto de las 9 de la mañana, asistieron los nuevos estudiantes, los de recién ingreso a la Facultad de Derecho, y pudieron saludar a sus académicos y entender el espacio en donde van a estudiar. 24 horas después de este hecho de la comunidad universitaria, El día de hoy, el rector de la Universidad, Graue, lanza la señal de que el 21 de agosto tendremos la convocatoria. ¿Qué es esto para la República? Es algo sumamente importante, porque llena de empatía a todos aquellos aspirantes que han dedicado una vida a favor de la educación y a favor de la UNAM. ¿Qué significa esto en la vida de los estudiantes de primer ingreso que van a poder concluir su primer semestre cuando haya electo un nuevo rector? ¿Qué significa esto para quienes tenemos el orgullo de dar clases en la UNAM? Poder vivir con empatía la seguridad y la fortaleza de un nuevo rector. Más allá de eso, querido Héctor, quiero decirte que también esta semana habremos de conocer los nombres de quienes se dan los tres finalistas para representar al Frente Amplio por México en los distintos debates en la República para conocer su pensamiento, su sentir, sus ideas, no solamente de por quien debemos de votar, sino por aquellos que tienen empatía con un México diferente, un México más empático con las nuevas generaciones y sobre todo más realista de lo que son los problemas que hoy son cotidianos y antes eran sorpresivos, querido Héctor. Sí, Paco, sobre el primer tema que comentabas, el viernes pasado el rector Enrique Graue, el rector de la UNAM, pues dijo que había también actitudes injerencistas en este proceso interno de la UNAM, lo cual por supuesto los que conocemos la vida de la UNAM deseamos que no ocurra por ningún motivo, que se respete las decisiones institucionales y de los órganos de gobierno de la Universidad Nacional, como es la Junta de Gobierno precisamente, el papel también destacado que juega el Consejo Universitario. Para este proceso es mejor que la política se aleje del proceso interno de la UNAM, porque cuando ocurre esto se desata un avispero terrible, Paco. Absolutamente de acuerdo con tu muy informada capacidad de darnos a conocer la importancia que tiene este hecho en la UNAM y solamente serán los miembros de la Junta de Gobierno quienes estén escuchando a los universitarios, ya sea académicos, trabajadores administrativos, estudiantes, quienes emitan opiniones sobre tal o cual personaje a quien le ven facultades suficientes y necesarias para poder estar dentro de la rectoria de la UNAM. Por lo pronto, mi estimado Héctor, es este segundo semestre del año 2023 el que nos va a dar la oportunidad de conocer al nuevo rector de la UNAM y también más adelante de conocer aquel personaje que puede distinguir a los mexicanos con un proceso distinto de nación. Quisiera terminar con lo siguiente. Fuera las manos del gobierno del proceso de selección del rector de la UNAM. Un personaje como aquel que tiene que pasar 18 años para poder obtener una licenciatura, aquel que puede simple y sencillamente mandar libros de texto con faltas de autografía, no le debe de faltar el respeto a la UNAM y dejarnos tranquilos.